Tuvo una época adorada. Aquí lo tenemos, es nuestro director, y esto es arreglo de él, el responsable de que estas canciones fueran un éxito. Con ustedes, el maestro Mario Zitacoaro. El éxito lo hicieron ustedes. Usted se llama la tremenda, la tremenda Jaddy, Jaddy, marca de majo. La tremenda Jaddy La tremenda Jaddy La tremenda Jaddy Mi�幹ita, bonita, ¿te gusta la gloria? Mi�ick, bonita, volte a Rosita Más citizens,огоvique, lotea, volte a Rosita Más citizens, molequina, cóminina, bolita ¿Sí? 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 ¿Vale? ¿Sí? 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 ¡Gracias! 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 ¡El El Espíritu! Con toda la Tiarga de Bucatán , vamos. Eso es mío. Eso es mío,AAAAAAAAH Seguimos bailando en el botón de la noche. A ver, maestro. Todo el mundo, como decía, ¿cuánto dice? Con las palmas arriba, con las palmas arriba. A ver, todo el mundo. Y el grito de las chicas guapas y vírgenes. Nos escuchó el grito de las chicas hacendosas, guapas, trabajadoras, honestas, fieles y vírgenes. Contra el chiflido de los hombres guapos, trabajadores, feos, fuertes y formales. Ya vimos que aquí canta bien bonito. A ver si se sabe de ese cuento que dice. Más fuerte. Eh, eh, oh. Eh ó, eh, oh. Eh ó, eh ó. ¡Jobranos! ¡Jobranos! ¿Será que no vinieron a cobrar nosotros? Ah, sí vinieron, sí vinieron Esto, que será la 92.1 FM Estelio La descarga lo toca tuya, no haces grande ¡Cumbia de rita! ¡Acá le vao! La segunda de Yali Go a la gente que está distorsión Go a la gente, a las maldades, a la luz Go a la gente que está distorsión Go a la gente le dice ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se ve que todo el mundo baila desde aquí hasta por allá atrás! ¡Se ven las cabecitas que andan así, para arriba y pabado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por bailar con nuestra música Y bueno, pues vamos a seguir con más ambiente Y bueno